106.5 ¿Cuál es el problema de que estén en la romana? Aquí llamó el abogado de él Nosotros hablamos con el abogado de él Y el abogado de él decía que estaba allá En el momento que conversamos Buenos días, adelante Buenos días Adelante Jairo Jairo, te di una ahí Jairo Dime Oli, ¿cómo está? Radamé presidente de la Cámara de Diputados Pero Radamé González Bueno, parece ser Que este va a ser el año De Radamé González O es alcalde de Santo Domingo Oeste O será El nuevo presidente de la Cámara No lo tire para allá Se llama Andújar Digo, hombre Ese es un perdedor Ya van dos pedas que le dan Andújar En Santo Domingo Oeste No tiene carisma José Andújar En Santo Domingo Oeste Es un perdedor Además ingeniero Con formación Pero no tiene carisma Ya ha perdido dos veces Ya Tiene talento Que es más importante Julio Maneja la baña Mira Julio Mira Julio Esa propuesta hecha Primero por el Partido Reformista Social Cristiano Sí Y en el día de ayer Por el expresidente Hipólito Mejía Sobre habilitar al presidente De la república Para las elecciones del año 2024 El primero que tiene Que no hacerle coro A esas dos propuestas Es el equipo político Del presidente de la república El licenciado Danilo Mejía Porque ¿Qué es lo que se está buscando aquí? Los partidos opositores Encabezados por el PRM Por el Partido Reformista Le están corriendo Como el diablo A la cruz A someterse A las elecciones Que vienen En seis meses A las elecciones De febrero A las municipales A las municipales ¿Por qué? Porque serán Barridos En las elecciones De febrero En las municipales Y eso Manda un mensaje Fasal Para las elecciones Más adelante Que son las presidenciales Gracias Jairo Bueno tenemos En la línea telefónica José Zavala Vamos a ver José Zavala Cómo está La gran parada Dominicana Del Bronx Adelante Zavala Sí muy buenos días Señores Gracias a ustedes Como siempre Manteniendo la conexión Con los dominicanos De la diáspora Y los dominicanos Del país Que lo tiene todo Sí realmente Fue una noche Grandiosa Lo que pasó Anoche En la gala Oficial De la gran parada Dominicana Del Bronx Donde uno De los nuestros Uno de la De la comunidad Dominicana Pero en el país Antonio Espaya El empresario Antonio Espaya Visionario Y emprendedor Fue Seleccionado Como el gran Mariscal De la gran Parada Dominicana Del Bronx Unánimemente Quiero aclarar Que son pocas Las veces Que un dominicano Del exterior Ha sido Designado Con esa categoría Antonio Espaya Gran mariscal Por los médicos Que ha acumulado A través De los diferentes Proyectos Que ha mantenido Con los dominicanos De la diáspora Y los dominicanos De allá Especialmente La comunicación El hecho De que el sol De la mañana Mantenga Una relación Constante De más de Seis transmisiones Anualmente Le da el crédito Obligatorio Para la gran Parada Es decir Que el sol De la mañana Es La radio Oficial De la gran Parada Dominicana El Bronx En la celebración De su 30 Aniversario La gran Parada Está dedicada Este año A los símbolos Patrios Y de todo el mundo Con bandera El himno El himno El escudo Y la bandera Además También está dedicada A la provincia De la romana Quiero aclarar Que en esta gran noche El señor Espaya Fue distinguido Por el congreso De los Estados Unidos A través De una proclama Otorgada Por el congresista Adriano Espaya Con relación A los hechos Que viene Haciendo Antonio Espaya En pros De la niñez A través De la organización Salva Children Los méritos De Espaya Fueron Incomparables Para que el congresista Espaya Posterada A la decisión Y otorgarle Un programa Al amigo António Fallá Además Un momentito Un momentito Zavala Un momentito Tropigaz Te da la hora 8.30 de la mañana Tropigaz El gas De los dominicanos Adelante Zavala Decía que además Además También fue distinguido Por el consejo De la ciudad De la mano Del concejal Fernando Cabrera El concejal Delbron Donde más Donde era el concejal Donde más dominicano Tiene la comunidad Delbron Es decir Que Antonio Espaya Se convirtió También En el marital Del distrito 14 Otorgado Por el concejal Del consejo De la ciudad Nueva York A través del concejal Fernando Cabrera Y también Fue distinguido Con la medalla De honor De los 30 años Y distinguido Por el contrador De la ciudad De Nueva York De Cospring Considerando Que el mérito Del señor Espaya Era válido Y es válido Para recibir Esos grandes O esos grandes Homenajes O condecoraciones Así que Este domingo 28 de julio Disculpen La afonía Que fue Muy tarde anoche Este domingo 28 de julio A partir de la día De la mañana Estaremos ahí Con bandera en mano Desde las 181 Hasta las 187 Zavala Zavala Mira Gracias por ese reporte Hermano Y por apoyar Siempre nuestro programa Del cual tú formas parte Vi que subiste un video Con tu mamá Ahí Apoyando a Danilo Pero ya Danilo No va ¿Qué es lo que va? Que diga Danilo ¿Qué va? Ay Pues acá ¿Qué va? Bueno ¿Qué va? Gracias Zavala Gracias Nos vemos Nos vemos por allá Mañana si Dios quiere Nos vemos mañana hermano Por allá Gracias Gracias Zavala Buenos días Buenos días